Título Provincial, categoría hasta 75 kilos. El campeón es de San Martín de los Andes, de la Escuela de Voz, el Pugui. Estamos hablando de Guillermo Gutiérrez, en el Rincón Rojo. Y de la localidad de Plaza Huicul, Escuela de Voz, Osvaldo Palacios, Mauro Palacios. Segundos, afuera. Primero, Rau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!